Hola amigos mi nombre es Anwar y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre asertividad. ¿Qué es asertividad? y cómo nos sirve para comunicarnos mejor. Veamos y por qué debemos de ser más asertivos. El principal beneficio de ser asertivo es que aseguramos que respeten nuestras fronteras. Y aquí pongo sobre la mesa dos palabras claves, respeto y fronteras. Que vamos a ver que son muy importantes estas dos palabras un poco más adelante. Asertividad, a pesar de lo que dicen muchas otras personas, no se trata de aprender a decir que no. Es más bien todo lo contrario. Es aprender a hacer que otras personas te digan que sí. Se trata más de un balance en negociación. Y aquí pongo otras dos palabras sobre la mesa. Balance y negociación. Que van a ser también los insumos para comprender todo este mundo de la asertividad. Ser asertivo es tener la capacidad de expresar nuestros deseos en el momento adecuado. Esto puede suceder en el trabajo, en el colegio o en los negocios. En cualquier momento de nuestra vida diaria. Un conflicto surge cuando hay dos objetivos distintos. En dos personas distintas, dos empresas o dos países. Mientras que uno desea el punto A, el otro desea el punto B. Lo que siempre tenemos que estar seguros es que hay un punto de concordancia. Y una persona asertiva es la que busca este punto de concordancia donde el beneficio, los intereses y los deseos de las dos personas se juntan. Para salir de este conflicto hay tres estilos de resolución que fueron muy bien definidos por el psicólogo Alfred Adler. Es el no asertivo o pasivo, el asertivo y el agresivo. En el pasivo nos invaden y sobrepasan. Y en el agresivo somos nosotros los que invadimos el terreno de otros. Por eso deseamos estar más en el estilo medio, que es el ser asertivos. Por eso las personas desean ser asertivas. Porque el que tiene la competencia de ser asertivo encuentra este punto de conjunción donde el beneficio es para ambos, donde logramos que otros digan que sí a lo que nosotros queremos. Veamos rápidamente estos tres estilos explicados por Alfred Adler. Él explica que nuestro comportamiento siempre está originado por un objetivo, aunque no estemos conscientes de este objetivo. Veamos ahora el estilo no asertivo o pasivo. Es aquel donde la persona ignora sus deseos por evitar el conflicto. Somos muy vagos y genéricos en lo que queremos y pedimos. Por evitar un conflicto externo generamos uno interno. Esto hace que nos pierdan el respeto y nos generamos una baja autoestima. Veamos ahora el otro extremo, que es el estilo agresivo, donde pasamos las fronteras de la otra persona. En este estilo siempre estamos buscando ganar, no importando lo que sienta o necesite la otra persona. Invadimos la privacidad y los límites de los otros grupos o personas. Y muchos terminan alejándose de este tipo de personas. Algunas veces me preguntan y me dicen Anor, tengo esta persona muy cercana que constantemente me está molestando. Está haciendo bromas a costa mía. Y yo le digo, si tienes una persona dictatorial, muy posesiva o que constantemente te está molestando, aléjate. Aquí no entra la asertividad. Simplemente aléjate de las personas tóxicas. Por otro lado, el estilo que buscamos es un estilo asertivo. ¿Qué características tiene este estilo? Una persona asertiva es una persona involucrada y comprometida. Observa ambas fronteras, mis derechos y tus derechos. Expresan además abiertamente sus necesidades. Y tienen la habilidad para negociar cambios y dar soluciones donde ambos ganan. Y aquí las palabras claves nuevamente son soluciones donde todos ganan. Las personas asertivas se mueven a ese terreno donde hay una solución en común, donde ambas personas ganan. Y por lo tanto no hay necesidad de esforzarse tanto en la negociación, sino en más bien ser muy creativo y llegar a este punto de negociación con todas las cartas de nuestro lado. Y ahora vamos al siguiente vídeo donde veremos 7 consejos para ser más asertivo. Solo tienes que hacer clic en esta sugerencia y vas a ir directamente al siguiente vídeo. 7 consejos efectivos para ser más asertivo. Haciendo clic aquí. Nos vemos. Chau, chau, chau.